Hola gente, el día de hoy les vengo a informar, por si juegan a Sonora of Kings, que van a estar regalando más skins gratis desde el 17 de agosto, sobre todo las nuevas skins, las cuales son del evento All Star Fighting Open. Las historias están súper chéveres, los gráficos están demasiado buenos y lo mejor de todo es que hay skins gratis. El calendario es este de acá, con todos los eventos durante este mes, y al parecer van a estar regalando skins gratis por solo entrar al juego. A mi me han gustado las nuevas skins, y son para 3 héroes, Lam, Lianpo y Mayen. Como ya deben de saber, Lam es un asesino con una gran movilidad y un daño totalmente bueno. Es rápido para ganqueos, asegurar kills para el equipo, y sin duda, si eres una persona que sí sabe jugar, muy fácilmente te puedes poner la partida al hombro. Es solo cuestión de saber entrar, como a la vez saber cómo salir de cualquier TF que hay en la partida. Los gráficos se ven súper chéveres, así que si te gusta jugar asesinos, y eres de los que está de acá para allá en el mapa, Lam es sí o sí tu héroe a llevar. Lianpo es un tanque, el cual aguanta una barbaridad, y lo puedes llevar en dos líneas, merodeo y la línea de choque. En las dos líneas es muy bueno, ya que tiene aguante y cese en habilidades. La ulti es una de las mejores para TF, y con una buena entrada es prácticamente GG. Este héroe es muy bueno, ya sea para iniciar TF como para cancelar cualquier tipo de iniciación por parte del rival. La skin tiene demasiados efectos, y estoy 100% seguro que te va a encantar. Y por último, Mayenne. Mayenne es un héroe para la línea de choque, y se podría decir que en estos momentos es una de las mejores en el juego. La mecánica no es muy fácil que digamos, pero nada que un poco de práctica no te pueda ayudar. Es un héroe con una movilidad única, por así decirlo, y a la vez muy difícil de atrapar. Una vez que te acostumbras a los combos en habilidades, son muy fáciles de hacer, y podrás matar a cualquier rival en un abrir y cerrar de ojos. Los tres héroes están súper divertidos de jugar, y con unas cuantas partidas en modo clásica, podrás acostumbrarte a todos y cada uno de ellos. Las skins las podrás conseguir desde el 17 de agosto, como a la vez podrás obtener más premios. Están dando skins épicas gratis en sorteos, skins por solo iniciar sesión, y privilegios de prueba para 88 héroes. O en otras palabras, cartas de prueba para probar skins. En el mes de agosto están regalones, y tenemos que aprovechar. Si estás en modo aguja, misión imposible, o modo chihuán, este es sin duda el evento que no te puedes perder. Comienza a hacer las misiones diarias que están súper archi recontra reggetes fáciles de hacer. La mayoría es solo entrando al juego, así que más fácil que eso no puede haber. Trata de sacarle provecho a este evento para que pueda fedear con facha. Voy a tratar de hacerle guías a todos los héroes para que los puedas usar correctamente, y puedas saber qué hacer en todo momento, ya que en este canal, sí se aprende a jugar. Una vez más, gracias, y nos vemos. Todo, 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 what, what.